Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en nombre de la conversación. Hoy estamos en la plática con Miguel La Torre, candidato de Modena y de la coalición que tiene en Chihuahua por la presidencia municipal. Y déjeme decirle que esta conversación que vamos a iniciar en este momento, sin dar más preámbulos, está muy a loco porque acaba de pasar el debate de candidatos a la presidencia municipal y cuando en los tiempos que son fundamentales en la política, que están marcando ya la recta final de este proceso. Miguel, bienvenido y gracias por estar en la conversación aquí con La Unión. No, muchísimas gracias. ¿Este instinto debate? Afortunadamente sí, me gustó mucho el ejercicio, pero bueno, primero agradecerle por el espacio que me brinda, yo he encantado de platicar con usted. Tenemos muchos años ya conversando sobre temas políticos y de interés público y pues es un honor estar aquí y obviamente saludar a toda la gente que nos está viendo. Oye, nos cambiaste mucho la fecha de la entrevista, ¿por qué? Lo que pasa es que... Y lo está sacando Miguel a tope de venir a hablar. No, 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 ¿cómo cree? ¿Cómo cree? Lo que pasa es que fue un tema, no me acuerdo, si algo se nos empalmaba con el tema del debate o alguna otra cosa. Creo que... Yo creo que ahorita es mejor oportunidad ya que pasó, porque tal vez me hubiera preguntado en la otra qué iba a pasar en el debate y ahora ya... Ahora ya, exactamente, ahora ya que lo que dieron todas y todos el debate del pasado miércoles, pues ya ahorita tenemos mucho más tema que platicar y la verdad es que muy contento, la verdad muy contento y agradecido. Vamos a sacar una buena conversación de utilidad para la gente. ¿No? Sobre el entorno, lo que éste nos dice, he hecho preguntas y no más allá de ello. Porque si no, sería un periodismo como siempre y tratamos de combatirlo. El oficio y la defensa del oficio tan generoso y bonito que es y que siempre sigue siendo utilidad para la gente como es el oficio periodístico. Así es, es cierto. ¿Quién ganó el debate? ¿Lo ganó Bonilla? No, lo gané yo. ¿Sí? ¿Por qué? Convencido. Porque mire, un debate es la mejor oportunidad que tienen los candidatos. Que no se dio, por cierto. Eso yo creo que es una situación y yo se las comentaba ahí a los consejeros del Instituto Electoral de la Asamblea Municipal. Muy monótono. A nosotros, a nosotros originalmente nos habían dicho que se iba a transmitir por tele abierta en canales locales. No, nos enrasamos a la liga del Instituto. Ya ese día, ya estando ahí, en el foro en donde se iba a llevar a cabo, yo les pregunté que si finalmente en cuáles canales iba a pasar y me dicen los... Sí, pero originalmente nos habían dicho que iba a pasar en tele abierta, cosa que no sucedió. Yo creo que la Asamblea Municipal y el Instituto Electoral le dieron haber hecho el esfuerzo para que se pasara en tele abierta. ¿Por qué? Porque todavía mucha gente no tiene a lo mejor la posibilidad o a lo mejor la facilidad de entrar a la liga del Instituto o entrar a alguna otra página para poderlo hacer. Hubiera sido interesante. Pero creo que, sin embargo, pese a todo eso, a mí se me hizo un ejercicio muy bueno, efectivamente. Somos seis candidatos. Sí, sí, de los partidos que se estrenan, con todo respeto, lo dice López Obrador, ¿no? Cuando va a hacer una crítica... Lo dice Julio César Chávez. Oye, no se vayan a hablar, por favor. Digo, es una crítica al respeto de partidos de reciente creación que les voy a mandar a mis mejores fichas para aprovechar el escenario muy culminante en las facilidades, setas del proceso, y decir, aquí estamos estrenándonos y este es el gallo que cuando menos propongo... Oye, dame, lástima. Con todo respeto. Lo que pasa es que... Igual en el terror escénico, pues tú ya eres un político profesional con mucho tiempo y le... Pues ese es el hispanista que decía Bonilla, ¿no? Soy el... Soy el hispanista Bonilla. Exponer con un poquito más de... Aquí estamos, no te por nosotros. Y luego este joven del pueblo, un muy sacerdota. Lo que pasa es que luego tienes la falsa idea, y lo digo de manera... Te choleña ahí, te choleña también, ¿verdad? Mira, es que tienen la falsa idea de que por ser un partido nuevo, ellos se dicen, somos ciudadanos. A ver, también los que somos servidores públicos o fuimos o andamos en la política, también somos ciudadanos. Ahí más bien lo que tienen que decir es, somos nuevos en la política y no tenemos experiencia, porque ciudadanos somos todos. Entonces, a veces dicen, o piensan que puede ser una virtud o puede ser un atributo, es decir, soy ciudadano, porque nunca había estado en la política. Los reporteros somos. Pero eso... Los reporteros somos. Claro, pero eso tiene pros y contras. Uno de los contras que tienes es que no tienes la experiencia, que no tienes el feeling o que no tienes, a lo mejor, el criterio político amplio para determinar o para poder... Pero quita tiempo, dinero y atención a lo que realmente está en juego. Pues sí. Y que tienen las posibilidades reales de que ahí está la competencia política. Pues sí, pero... Que es la gran... De la mojía de este país. Pero es bueno, es bueno que les den el espacio para que se midan. No, pues se midan, que no se nos cuesta. Porque luego también... Seis candidatos. Bueno... Tú que quisiste a lo mejor aprovechar el debate, pues te quedó un minuto, un minuto y medio para réplica, autodontar réplica y presentación y disertación libre. Oye, tienes que agarrar la cola porque hay cinco adelante de ti. ¿No? Bueno, pues finalmente son las reglas de la competencia. ¿Eso no fue una desventaja? No, yo creo que no. Tal vez la desventaja. No, niña, que fue tu principal objetivo, pues que ya es alcalde y ya demostró lo que es como tal en la cuestión también de las acciones políticas. Sí, claro. Por eso digo yo que el debate fue la oportunidad perfecta, más allá de cuántas personas lo pudieron ver o lo pudieron escuchar. No, de 156 viewers. Bueno... Ni tu gente lo vio. No, no, claro. Ni los de Monilla. A mí me comentaron en la transmisión que había en ese momento conectado al mismo tiempo entre las diferentes plataformas, las páginas, nuestra red, las páginas del instituto, había más de 3.000 personas. No, el de LIE marcaba, empezó con 234. Ah, puede ser que en los de LIE, pero en total sí hubo más personas. Eso digo yo no lo estaba viendo en ese momento en los medios, pues que yo estaba ahí. No, pues te estabas sintiendo a Monilla, ¿no? ¿Monilla a mí? No, no, a Monilla a mí no me hacen ni cosquillas. Oye, este... No tiene ni la capacidad ni la experiencia para hacerme a mí ni cosquillas. Oye, hubo puentes comunicantes... A mí me preguntábamos en su momento aquí, que va a ir del movimiento ciudadano, este... ¿Hubo puentes comunicantes para hacer una estrategia como un contra Bonilla? No, 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 lo que pasa es que, a ver, cuando tú eres candidato de oposición, que en este caso somos oposición en el municipio, y vas contra el alcalde que va a la reelección, el parámetro que tienes para comparar, pues es el trabajo actual. Entonces, es imposible que vayas a un debate contra el alcalde en funciones y no contrastes tus propuestas y no contrastes lo que no se ha hecho con lo que sí se debe hacer. O sea, no es un tema personal, es un tema de que, a ver, si nosotros vamos a las colonias y la gente nos habla del tema de la seguridad. Ahorita vengo de la Villa y le puedo decir de manera orgánica que toda la gente nos habló de la seguridad, de las calles y del pavimento. ¿Y le está preguntando la recomendación que hiciste en el debate a la gente que le pregunte al poli? Claro, claro. Pero es más, yo por eso me denominé como el candidato de los policías y los bomberos, porque no hay colonia donde no vaya, en donde o no me toque un policía que ande en funciones o que viva ahí. Y todos me han reiterado lo mismo que me habían diciendo desde hace meses. Hace más de 10 años que no les suben el sueldo, les quitaron todos los bonos, si chocan la patrulla se las cobran. Y jovenía que eso no es cierto. Pero miente, por eso yo lancé esa... No reto, yo le pido a la ciudadanía que haga ese ejercicio. Paren a los policías. Es más, usted mismo, si pasa un policía por aquí o por su casa, párenlo y pregúntele las condiciones laborales que tienen. Yo no me atrevería a decir que hace más de 10 años que no les suben el sueldo, que les quitaron los bonos, que están molestos, si yo no tuviera la certeza de eso. Yo no voy a ir a dar un dato falso. Yo no di ningún dato falso en el debate. Ninguno. Entonces, es imposible que no le pegues al alcalde que va por la reelección. Porque, a ver... Que es una figura central, ¿no? Ya con la ventaja de tener el ejercicio del poder. Porque él es, él es, claro. O sea, a ver, eso es algo natural. Él fue alcalde estos tres años y va por la reelección. Pero, ¿cómo le haces para resaltar las deficiencias que hay en el municipio sin pegarle a él? Pues eso es imposible. Porque, aparte, el diagnóstico... Se comiente un debate de guerra, ¿no? Pues no de guerra, porque finalmente no es algo personal. Son sobre temas públicos. Le dije inepto. Le dije que era un títere de la... Y corrupto. ...gobernadora. Y corrupto. Porque es la realidad. Ahorita en la Villa Nueva, precisamente, fuimos al terreno... La tierra del PT. La tierra del PT. La tierra del PT. ¿No te da, no te da... ¿No te salen ronchas de extraer el protocolo del PT? No, no para nada. Me darían ronchas. Es más, si son los caciques los del PT. No me darían ronchas. Jamás me pondría una camiseta del PRI. Eso sí, jamás en mi vida. Jamás. Por eso fue que dejé participar del panel. Oye, ¿te pegaron a la víspera del debate con el video de que te volverías siendo panista? Sí, pero el video ese fue hace siete años. ¿Pero eso es determinante en tu expresión? No, claro, pero a ver. No tiene... Yo en ese momento... Es atemporal. Un día me preguntó una compañera del juvenil que vive en Ciudad Juárez. Hace unos meses, porque yo tengo más de un año que me integré al equipo de Claudia Sheinbaum. Y recordará que yo se lo platiqué desde hace algunos meses a usted mismo. Y un día me dice una amiga del juvenil y me dice, oye Miguel, yo pensé que te ibas a morir siendo panista. Le dije, ¿sabes qué? Yo también. Pero, por ejemplo, cuando yo doy esa entrevista, yo nunca me imaginé que el pan se iba a juntar con el PRI. Jamás me hubiera pasado con la cabeza. Jamás, 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 jamás. Cuando yo di esa entrevista... Ya estás justificando. Cuando yo di esa entrevista, a Meles Manuel todavía no ganaba. Es que yo no lo siento como un ataque. A ver, cuando me dicen el ex panista o fuiste panista, sí lo fui desde niño hasta hace tres años. Sí lo fui, porque era mi convicción. Pero andar con Morena, que es la antítesis de lo que es el pan. No es la antítesis. ¿Cómo no? No, porque a ver, el pan tiene cuatro pilares fundamentales. Bien común, solidaridad, subsidiariedad y dignidad de la persona humana. Y eso es lo que yo sigo haciendo. Yo no he entrado en ningún choque ideológico. Con un Morena que tiene un gobierno destructor, visiblemente dañido y peligroso. Bueno, esa es una opinión personal. No, no. Si le preguntamos... Si le preguntamos a otras personas... Qué bueno que él revide al reportero muy modesto que no hace valer el pie del entorno. Porque yo también platico con muchas personas que están muy agradecidas con el gobierno de López Obrador. Con los tres pedos que le da. Pues yo no sé por qué, pero hay gente que está muy agradecida. Hay un problema del tejido social sociológico muy grave en este tema. Ah, bueno, pero ese es otro tema. Y tu veras políticas. Pero ese es otro tema. O sea, ¿cómo defender lo indefendible? Yo sé que tú andas en un propósito de llegar, de regresar a la política. No, pero yo no me secaría. Pero por Morena. Pues Morena me gusta cómo ha trabajado en temas sociales y se ha presidido en Andrés Manuel. Destruyendo al país. En seguridad tiene que haber cambios. El gobierno más corrupto en la historia de México. No es cierto. No. Ya ves. El gobierno más corrupto ha sido el de Peña Nieto. También, y los del PAN. ¿Cuántos exgobernadores que están con Peña Nieto fueron a dar al voto? Pues porque hubo el pacto, hubo el pacto también ese siniestro que ha habido, ¿no? ¿Cuál? Pues el de todos los gobiernos. ¿A poco en este caso no hubo un pacto de Peña Nieto con López Obrador? ¿Por qué no está en el voto Peña Nieto? No, pues. ¿Por qué no está en la cárcel ninguno de los que el presidente señaló en pre-campaña? No soy así, pero salió. No, pero se suena a veces. Rosario Robles. ¿Verdad? ¿Por qué no está Videgarcía? César Duarte. ¿Por qué no está Vídegarcía? El señor Leuchón, él sí está en la cárcel. ¿Por qué no está Barlet? No, por si le está en la CFE. Pues si fue el que operó el fraude en Chihuahua del 86 y tú eras un joven que... ¿En el 86? ¿Verdad? ¿Qué edad tenías en el 86? Yo tenía ocho años y me da una tristeza ahorita que lo menciona, ver a Pancho Barrio y a Fernando Baeza de la mano marchando por la democracia. Imagínese Fernando Baeza hablando de la democracia cuando se robó una elección. Y Barrio en el abrazo con Baeza, ¿no? Por eso yo me salí... ¿Se acabó el Barrio? Ya no pueden usar el pitido. Se acabó el pitido. Yo les dije eso hace tres años. Pero es un pitido mental de madre. Cuando se concreta la alianza PAN-PRI, yo les dije ahí en el PAN, dije ya ni el pitido van a poder usarla. Pues si ya se convirtieron en lo mismo. En lo mismo. En lo mismo. ¿Qué amasó verdad? O sea que el tiempo tuvo locura. No, yo creo... A ver, más allá de la civilidad política, hay cosas que no se pueden hacer. Yo le voy a decir por qué. Porque en el 86 hubo gente que arriesgó su vida y hubo gente que perdió todo por irse a la resistencia civil. Y que ahora salga Fernando Baeza y Barrio a decir, vamos a marchar por la democracia porque estamos en contra del autoritarismo. A ver, Fernando Baeza, hablando de autoritarismo y de intromisión del gobierno en las elecciones, cuando él cerró una elección en un gobierno federal del PRI... Yo, pero Barrio, o el director de la CFE, que tiene al país en donde es su nivel de personalidad, que es las tinieblas y los comida puros a favor. O sea, ustedes que lo hacen a DRED o los a favor. No sé si a DRED, si fueran a DRED sería una perversión ya sumamente estrema. No, no. Evidentemente no es así. Pero bueno, el Miguel Atorrepanista que se va al lado del comunismo y del socialismo y de los gobiernos autoritarios... Yo me voy al proyecto de Claudio Echeimba. Pues es lo mismo, está peor. El proyecto de Claudio Echeimba no es comunista ni es socialista. Pero ¿cómo viene ante y oculta la realidad? ¿Claudio o quién? Sí, Claudio. ¿Cuál realidad? ¿Por qué he dicho en los debates? Pero ¿cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué? Deuda, que la inseguridad, que la salud. O sea, es... Nunca lo ha ocultado y no lo ha negado. A ver... Es un permiso para todos. Tú eres candidato a la alcaldía de Chihuahua. La gran joya y la certeza del pastel de todo el país. Es lo que estás buscando, la capital de Chihuahua. Sí, es. Que aunque somos unas cositas chiquitas en el mapa nacional... No, pero para Claudio sí es importante. La parte sí. Y para mí también. ¿Viene tu función de campaña? Viene la próxima semana, el miércoles 22, estará aquí con nosotros Claudia. Y eso a mí me llena de mucho orgullo porque yo me integré a este movimiento precisamente con Claudia. Y Claudia viene aquí a Chihuahua porque a pesar de que no es el padrón electoral más grande, es un reto también personal para Claudia decir vamos a triunfar incluso en los estados o municipios donde no gobierna Morena. Por eso es un reto para ella. Por eso esta es la séptima vez que viene Claudia a nuestro estado en menos de un año. Es la séptima vez que viene. Entonces yo estoy muy contento con eso. Yo me integro a este movimiento precisamente con Claudia. Y a mí me da mucho gusto poderle ayudar y poder ponerme granito de arena para su proyecto porque creo en el proyecto de ella. Y porque yo ya no he participado en el PAN desde hace tres años y cuando me invita Claudia... Estás promotor de box, ¿no? Sí, soy todavía. Soy todavía. Por cierto, ahora en junio tenemos ahí actividad con algunos... ¿Quién peleamos? Pelea un jovencito mío que ya disputó desde el título mundial. Se llama Argi Cortés. Es de la Ciudad de México. Vamos a debutar cinco jovencitos que han sido medallistas nacionales. Ahí digo, la verdad es una pasión mía. ¿Por qué no vengas a la política? Pues porque es como el box, es adictivo. ¿Por qué dijiste que te ibas a retirar? Es adictivo. Yo ya estaba retirado. Aquí ya es platicando. De la política. Yo ya no pensaba participar, pero me invita Claudia, me invitan buenos amigos. Y la verdad es que yo hace un año ni me imaginaba que iba a ser candidato. Ni me imaginaba. Mucha ambición por estar en la política. No, es el gusto de poder servir. Podemos al mismo Morena. Entonces, Morena es el partido ahorita. Eran anticomunistas. Es el partido ahorita. ¿Tú eres anticomunista, no? No, yo nunca he sido anticomunista. ¿Cuánti Jun que va aquí? Antiultraderecha, sí. ¿Antiultraderecha? Antiultraderecha, sí. Yo con los grupos de ultraderecha del PAN nunca congenié, nunca me llevé bien. No soy de la vela perpetua. Digo, tengo mis convicciones firmes, pero tampoco me meto en la vida de los demás. Y la ultraderecha, yo nunca congenié con ellos. Usted los conoce, ¿cómo no? Está en el Saps. Conocemos el punto político de los grupos. Así es. Así es. Hemos platicado, pero bueno, en el concierto de la personalidad, sí uno de los puntos de ataque es, bueno, se veía la referencia y la puntualización de Bonilla, poniéndote como el ex panista. Pero fíjese, dice, el ex panista como si fuera algo malo haber sido panista. No, pues que hagas el panista. El ex panista, pues el ex panista no debería ser para él algo peyorativo o algo denigrante el decir ex panista. Claro que yo fui panista, pero cambié porque quiero cambiar a nuestro estado, porque no me gusta la alianza de Colombia. Cambiaste por conveniencia. No, cambié. Cambié por una convicción de no hacer lo que tanto critiqué. Porque mire, cuando usted milita en un partido y ve que las cosas están malas y no hay foros de expresión en donde manifestarlas. Que con Corral se te habían cerrado, ¿no? ¿Qué? Esos foros de expresión con Javier Corral. No, 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 no. Cuando te quita el coordinador de diputados. Pero no me pasa nada. A ver, yo nunca he sido aplaudidor de nadie. Si usted lo sabe perfectamente a lo largo de mi trayectoria, no soy un ambiscón de nadie. Soy una persona respetuosa, pero si hay cosas que no me gustan, aunque sean de mi propio partido, yo las voy a decir. Yo señalé varias cosas que no me gustaban del gobierno de Javier. Yo las hago correr y terminar. Y eso, y eso. Me costó dejar de ser de coordinador. Eso es una realidad. Yo me confronté con él, por ejemplo, con el tema de las fotomultas, con temas. Vaya, yo voté en contra incluso varios presupuestos. Pero yo siempre he tenido los pantalones de decirle las cosas a las personas en la cara. Yo con Javier nunca tuve un problema personal, porque yo siempre hablé con él. Cuando yo voté en contra presupuestos, se lo dije. Gobernador, voy a votar en contra porque no me parece esto y esto y esto. O cuando alguno de los nombramientos... ¿Y te quitó el coordinador? Sí, pero eso a mí no me hace ni más ni menos diputado. Para mí haber sido diputado, coordinador o no coordinador, no tenía nada que ver porque mi trabajo estaba en las colones. La gestión estaba directamente con la gente. A mí siempre me ha gustado trabajar en tierra, en la calle. Siempre me ha gustado. Y como yo no se la debía a él, yo no tenía por qué aplaudirle. Y yo hoy veo al PAN, al PRIAN, lleno de aplaudidores. Que aunque ven las cosas mal, se quedan callados. Y esa no es mi esencia. Por eso yo al interior del PAN, también siempre tuve varios roces con algunas dirigencias. Con Mario Vázquez. Tú lo acompañabas, lo invitaras a las opciones de Vox. Porque las diferencias políticas... Cuando él era coordinador de gabinete en el municipio. Estaban los dos. Parecía él en el abogado. Porque las diferencias que yo he tenido en política no son personales, son de criterio. Yo no tengo absolutamente nada en contra de nadie, no personal. El pecado no es el pecado. O sea, a ver, a mí me puede gustar o no la labor que usted puede hacer en el ámbito de su profesión. Pero con su persona no me meto. O sea, a mí hay funcionarios que no me gustan cómo hacen su trabajo. Y puedo criticar su trabajo, pero no a su persona. Es cuando el político habla de fantasmas, ¿verdad? Habla del pecado, pero no habla de fantasmas. Por ejemplo, el cártel inmobiliario. ¿Quiénes son, como le llaman, porque se habla de los nombres? Ah, el cártel inmobiliario... De los otros. Es... ¿Qué dijiste en denuncias, en el debate, a quién ibas, a quién señalaste corrupción y todo? Pues, mencioné lo del cártel inmobiliario. Ahorita estuvimos en la Villa Nueva, en donde vimos el terreno, precisamente, que vendieron en 8 mil pesos a un ciudadano, en teoría, vulnerable, que no es cierto, que nunca vivió ahí. Y en menos de un mes lo revendieron a un empresario en más de un millón de pesos. ¿A cuál empresario? Ah, se me olvida el nombre, pero su segundo apellido es Mendoza. Es más, creo que ya le había pasado ahí a Tony el dato, pero tenemos el expediente completo. Dos, hay un expediente completo. Tan es así que el ayuntamiento, cuando se hace público, revira y revierte la decisión que ya había tomado. En base a la denuncia. Claro, ¿por qué? Porque, miren, ellos agarran un caso, lo someten a consideración de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Hacienda, y en una sesión dicen, oigan, vamos a enajenarle este terreno, que es un centro comunitario, este señor muy humilde, que tiene años viviendo ahí, y se lo vamos a vender en 8 mil pesos. El error que cometen todos los regidores es no haber ido físicamente a ver el asunto y conocer al señor y todo eso. Entonces, autorizan, se le venden 8 mil pesos un terreno muy grande, se le venden 8 mil pesos porque, en teoría, el señor ya vivía ahí. Cuando el municipio enajena o dona un terreno por una cuestión social, porque, mire, hay muchas colonias de las muy antiguas, en donde hay gente que todavía vive en terrenos que eran del municipio, son del municipio, pero nunca lo regularizaron. Y el municipio dice, oye, pues mira, es un cuartito, son unos cuartitos, las señoras tienen 10, 20 años viviendo ahí y no han regularizado. O sea, es que se lo vamos a vender a un costo muy bajo. Y luego llegan los aguilados y se lo apropian. Y luego llegan, y luego llegan, bueno, eso sí, eso sí, yo no sé, porque en este caso el cartel inmobiliario fue otro, otra persona, porque uno de los candados que ponen es... El PT es mega cárter inmobiliario en Chihuahua, son dueños hasta una colonia. Bueno, pues es que entonces, si hay alguien inconforme, tiene que presentar un expediente como nosotros. ¿No quieres quitar el logo del PT? No, 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 para nada, para nada, claro, claro. Porque aparte son alianzas nacionales. ¿Qué PT en Chihuahua no se hace la labor de estafa con el gobierno del Estado? La verdad, no sé. Porque es una política, los intereses mezquinos y de dinero. La verdad, no sé, pero en el contexto nacional hay una alianza con el PT. Esta alianza no se hizo en el contexto local, se hace en el contexto nacional. Oye, ¿y la del verde fue pareja tuya también en el debate? No, 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 ¿por qué no era? Pues porque era al nivel nacional. Yo no vi que me echara flores. No, pero no te echó totalmente fracaso, madre fue contra brilla. Pero ¿por qué me iba a echar a mí fracaso? Porque a mí iban a estar arreglados, ¿no? No, pero ¿por qué me iba a golpear a mí si no tengo nada de que me golpee, ni menos la compañera? ¿Por dónde te golpearon? Por incongruencia ser panista. Por ser, por haber sido panista. Y ahora ser modernista. Por haber sido panista. Pero ese para mí no es un golpeteo. Oye, cerrando el tema. Porque aparte, es algo cierto, pues yo nunca he negado que fui panista. ¿Y sabe qué? Yo me siento totalmente satisfecho de haber sido panista en ese momento. Porque el pan era otro. O sea, yo tengo grandes, yo tengo grandes a mí, no sé, yo tengo, no, ¿cuáles ustedes mismos? Yo no. Ustedes eran panistas y dejaron que se decantaran hacia lo que es hoy. Pero las alianzas... No tiene culpa. En las alianzas con el PRI a nosotros no nos tomaron en cuenta. ¿Eres una figura estelar del PAN? Sí, pero yo no era consejero nacional. ¿Tienes un abogado? Sí. ¿Coordinador? ¿Pero a ver? ¿Presidente? Pero Marco Cortés, que es un títer, igual que el alcalde, Marco Cortés es el que define en 2021 hacer la alianza con el PRI y eso lo vota el Consejo Nacional. A los militantes no nos preguntaron. Si hubiera habido una consulta a la militancia, la alianza no se hubiera hecho. La alianza no se hubiera hecho. Porque a los que militábamos en el PAN desde niños, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a hacer lo mismo que el PRI? A ver, ni siquiera electoralmente les ha funcionado. ¿Cuántos gobiernos actualmente tienen PAN y PRI? Considerando que Morena tiene 24. Es que PAN y PRI, qué increíble que haya llegado. Oiga, pero a ver, no terminé lo del cártel inmobiliario. Le digo, en menos de un mes hay un candado que se pone cuando le van a enajenar a un bajo costo a una persona por causa social o cuando le donan. Y ese candado es, no lo puedes transferir, no lo puedes vender. Lo único que podrás hacer es, si falleces, heredárselo a tu familia. Y en menos de un mes, en el registro público de la propiedad, aparece inscrito el terreno a nombre de otro particular. Y llegan y empiezan a construir, iban a construir cuatro viviendas. Imagínense el tamaño del terreno para que fueran a construir cuatro viviendas. El kinder que está enseguida es el que empieza a ver el movimiento y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque el kinder durante toda la vida solicitó la donación del terreno para ampliar el kinder. Es un kinder pequeñito que tiene tres aulas. Entonces dice, durante toda la vida el kinder, solicitó, solicitó, dolenme el terreno que está enseguida, dolenme. Por eso el kinder cuando ve que llegan y empiezan a construir es el primero que habla al municipio. Y se comunican con los regidores de Morena. Y es cuando sale a la luz. Y cuando sale a la luz que se arma el expediente, que se presenta la denuncia correspondiente, uno ya sale a decir, ay, perdón, nos equivocamos. Reviertan eso. ¿Cuántos casos no ahora sí? Otro caso, el terreno de Mápula. ¿Qué vamos a hacer con el terreno de Mápula? ¿Qué van a hacer si ganas? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué dijiste, no? Voy a hacer una planta de energía solar. Porque aquel terreno no tiene utilidad más que para eso. Vamos a invertir en energía solar para montar de energía a la parte sur de la ciudad. Oye, ¿y lo del predial que no tiene servicio que no van a pagar? No van a pagar. ¿Hasta que no los pongamos? Vamos a tener ingresos. Ah, bueno, entonces usted está reconociendo que la ciudad está sin servicios. No, no, te estoy preguntando. No, no, claro que los vamos a tener. Le voy a decir por qué. Porque cuando le explotamos a la gente. ¿Vas a tener dinero? Entonces usted está reconociendo que la parte de las calles está sin paypal. Señora Claudia Sheinbaum, ella va a poner todo el billete para las grandes obras. Para las grandes obras, sí. Vamos a tener un barrio de allá de la zona y vamos a darle justicia a toda la gente que vive en la ciudad. Tenemos al menos tres opciones de terrenos municipales. Bonilla ya las tenía. El problema fue que quisieron comprar un terreno muy caro allá en Mápula. Y no contaban, y no contaban con que Eugenio Baeza y varios empresarios de alrededor le iban a decir, no señor. Eugenio Baeza está contigo. No, yo por la rivalidad con... No sé si vaya a votar por mí. Yo nunca he platicado con él. No te patrocinado. Mis respetos para el señor, no, no, para nada. ¿Cuál de los ricos traes tú de Chihuahua? No, yo no traigo ricos. No, porque muchos no cuidan doble. Yo no traigo compromisos con ningún grupo empresarial, ni con ningún sector de poder. Se lo firmo. El caudelote. Se lo firmo y cuando ganemos usted va a notar la diferencia. ¿Qué números traes de él? Todos los ricos están con el PRI, hombre. Todos los ricos están con el PRI. Bueno, no todos los ricos, los que se sienten dueños del pueblo. Oye, son los que están con el PRI porque tienen sus intereses ahí. Tú y yo conocemos Chihuahua. Sí, claro. Y a las cuantas familias que manejan o que quieran seguir manejando todo. Muchos de los ricos oficis, en el lenguaje de Naracuatote, tenían una carta con mentaltita, con morena, eh. Pues en mi caso fue lo de la vera. ¿Cuándo fue lo de la qué? Lo de la vera. No voy a meter eso. No voy a ganar este si los quedamos fuera de la pichada, ¿no? No, no, no. En mi caso no. Yo la verdad... Porque tú tenés dinero, ¿no? No dudo que mucha gente... Que tú tenés dinero. Que mucha gente que tiene un poder adquisitivo alto vaya a votar por mí. Eso no lo doy. Tengo muchos amigos. Pero yo andar pidiendo dinero y comprometiendo la labor que voy a hacer en el desarrollo del ejercicio como alcalde, eso no va a ir. ¿Cuánto está financiado? El partido me ha ayudado con algunas cosas. ¿Cuánto? En especial. Porque tienes fácil de espectáculo. En especial. Oye, en el aeropuerto pusiste a muchos. Pues para que la gente que entre y salga me vea. No, pero con uno es suficiente. No, pero pues... A falta de que me rentaran más espacios acá, pues agarramos los que nos pudieron rentar. Siento a mí metrosexual de... Se ha hecho esa camina de ruido y acá, ¿no? Ese saco. Fíjese. Era el único saco guinda que tenía y me ha servido un chorro. Sí. Lo tengo desde hace años. Es naranjón. Como un guiño a mí. No, es guinda, es guinda. Naranjón. No, no. Va a ser el mismo saco. Me dice que ya parezco retrato porque traigo el mismo saco guinda. Pero hay un dinero ahí invertido, ¿no? El partido me ha ayudado. El partido me ha ayudado. Otra parte yo le he puesto. ¿Y los de abajo que no te quieren? ¿La tina que sabe? Ha sido una campaña bien austera, la verdad. No se ve tanto, ¿eh? Bueno, pues qué bueno. Por favor, ¿qué me hace? Que me vea poderoso. Vemos que la avanzada que trae no son dos personas. Ah, no, no, no. Pero es que también hay gente voluntaria que nos ayuda. ¿Sí? Sí, claro. Pues cuando creemos en el proyecto la gente se suma. ¿A poco no hay ningún billete ni para la casa? Ah, no, claro que sí. Sí, pues dijo que la gente... ¿Cuánto ha costado la campaña? La verdad no tengo tantos ayudos, pero ha sido muy barato. Te preguntaría un inocente ciudadano de más último de los rincones. Publicidad del partido me ha ayudado con publicidad. La casa de campaña la tengo ahí en el comité. No me cuesta. Aunque sí lo contabilizan para datos de fiscalización del INE. No me cuesta. Muchos brigadistas son gente voluntaria que me ayuda. Algunos en las mañanas, otros en las tardes. Sí pago algo de nómina. Tenemos que pagar obviamente gasolina. Me prestaron unos amigos unas camionetas. Renté otra. La verdad es que... A ver, es que el mito ese de que una campaña a presidente municipal cuestan millones y millones y millones y millones. No es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que se roban la lana también. Sí. ¿Cuántos candidatos hemos tenido a lo largo de la historia que hay leyendas urbanas que dicen que les llegó el dinero de última hora y se lo clavaron? Todos los recientes incluso. Sí. Que los tracking mienten para que les sigan metiendo la lana. Ah, claro. Es un caso muy evidente de hace poco, ¿no? Por eso yo no ando pidiendo lana. La verdad, yo agradezco a varios amigos que en sus posibilidades me han podido ayudar con algo. Usted conoce a uno de ellos. Que en sus posibilidades me han podido ayudar. Decir, oye Miguel, te ayudo para la gasolina. Tengo muchos amigos que me han ayudado en especie. Vas a llegar con compromiso entonces, ¿no? Pero con compromisos no de decisiones, sino compromisos de que, a ver, vamos a tener que armar un equipo competitivo. ¿Ya lo tienes pensado? Si llegas a ganar. Sí, claro. Sí, claro. No, vamos a ganar. Sí, claro. Un chocanista. Sí, claro. Un chocanista resentido. No, no necesariamente. Ahora, yo no le cerraría la puerta a ningún miembro de algún otro partido que sea honesto y que haga las cosas bien. Hay gente capaz en todos los partidos. Claro, claro. Siempre y cuando se acojan al criterio y a los principios que vamos a tener en el principio. Pues yo no voy a invitar a un cuate que haya sido señalado y señalado y señalado anteriormente. Pero también hay mucha gente valiosa en el gobierno municipal que no tenemos por qué correrlos. Yo lo dije también ahí en el debate. Yo hablaste de la base. Me han comentado mucho. Oye, Miguel, mire, yo conozco a muchos empleados del municipio. Unos que eran periodistas y luego después se tuvieron que acomodar al PAN y otros que son del PAN y que están inconformes. Y todos me dicen, oye, Miguel, es que aquí nos dicen que si ganas, que nos vas a correr. Le digo, eh, no se preocupen por eso. Los que se van son los de arriba, ¿verdad? Digo, ahorita que mencionó usted a los de abajo. Los que se van son los de arriba. Bueno, porque son compensaciones muy altas, porque, porque aparte es gente que llega y se va con el alcalde. Estamos hablando de jefe de departamento para arriba, pues esos se van. Pero la base, la gente que hace la talacha, la gente que saca el trabajo, esa gente se va a quedar. Digo, a menos que se quieran ir. O también se irán, pues, los que no hacen bien su trabajo. Pero yo no voy a llegar con la evacuadora a querer cortar a todos, eso se los digo claramente. Yo voy a respetar los derechos laborales de las personas. Los que se van son los de arriba, porque vamos a ser aparte una reestructura de las dependencias. Porque tenemos que ahorrar lana. Tenemos que ahorrar lana para que nos alcance más para ahora pública. Entonces vamos a optimizar mucho eso. Y le digo, yo me siento bien tranquilo porque no llego con esos compromisos, eh. Decir, hijo, es que si llego voy a tener que poner acá a fulano de tesorero, voy a tener que poner acá a sultano de esto, voy a tener que poner acá a... No llego con esos compromisos. Voy a tener la libertad y la real posibilidad de ver perfiles y decir, a ver, ¿quién me conviene más aquí? Muy bien. En esta conversación, finalmente, y ha sido interesante y pulida, Miguel, ¿qué números traes reales en la competencia? Reales, yo estimo que vamos a ganar con más de 10 puntos. ¿No son muchos? Sí, más de 10 puntos vamos a ganar aquí. No son tantos, eh. ¿No son tantos? ¿Tantos quieres más? No son tantos. Yo creo que vamos a ganar con 10 puntos. Tenemos encuestas, miren. Lo que pasa es que a mí no me gusta publicarlas y no me gusta hacer mucho alarde porque, una, yo no soy un total creyente en las encuestas. Porque a mí me ha tocado ver muchas campañas que van ganando según algunos medios y no es cierto que van ganando. Y también se publican encuestas en donde dicen que va perdiendo alguien que al final gana. Yo las encuestas las utilizo para medir ciertos temas y ciertos datos que sí me arrojan datos interesantes para poder forjar criterio. Por ejemplo, a mí me gusta revisar en las encuestas cuando le preguntas a la gente cuál es la principal problemática que tienen en la ciudad. Cuando le preguntas a la gente si saben que hay jornada electoral, si saben cuándo es, si van a votar, si no van a votar. Hace un mes todavía la campaña estaba muy fría. Ahorita ya el 80% de la gente sabe que hay jornada electoral y que hay que ir a votar. Lo que pasa es que también ahorita el tema está en que el nivel de que sí va a ir a votar no rebasa más del 60%. La clase media está contra Morena, la propia de Chihuahua. No, yo creo que ese es otro mito, yo creo que ese es otro mito. Pero yendo al tema de las encuestas, ni me gusta presumir en las que voy arriba, porque yo tengo varias mediciones propias del propio Sende Morena, de la campaña de Claudia, en donde vamos muy bien. Pero tampoco me gusta sentirme mal en alguna que diga que voy abajo, porque para mí la principal encuesta es la que hago día con día, cuando toco puertas, cuando la gente de manera espontánea comenta las cosas. Cuando la gente te dice que está enterada, que supo que pasó esto, que supo que pasó lo otro, te das cuenta que el nivel de interés que hay aquí en nuestra ciudad es alto y que la gente en Chihuahua Capital está bien informada por los medios como el suyo o redes sociales, por muchos temas. Entonces para mí la mejor encuesta es la que se hace día con día. Y aparte, digo yo, en números que tengo, digo, se los voy a mostrar, en números que tengo hay mediciones que tenemos donde estamos muy bien. Y hay mediciones que tenemos donde estamos bien, pero no tan bien como en otras. Pero yo palco ese ánimo en la calle. Yo palco ese ánimo en la calle. A mí no me gusta engañarme solo. A mí no me gusta engañarme solo. Si yo entré a participar, es porque estoy plenamente, estaba y estoy plenamente convencido que podemos ganar la elección. Y estamos a menos de 15 días de que se termine la campaña y a dos semanas y media de la jornada electoral. Y es que luego hay factores que lo rebasan a uno, que es una campaña presidencial. La campaña presidencial genera más expectativas. La campaña presidencial, si es muy buena, cobija a los demás candidatos. Si es muy mala, los arrastra. Esa es una realidad. Puede ser un supercandidato en lo local, pero si tu campaña presidencial es mala, te va a afectar. Esa es una realidad. ¿A qué grado? Quién sabe. Entonces yo creo que ahorita el alto nivel de aceptación de la campaña presidencial nuestra es un factor a favor nuestro. Esa es una realidad. A mí me tocó en el año 2012, cuando la campaña de Josefina Vázquez Mota, que desde el primer día la etiquetaron como tercer lugar. Desde el primer día, vez más, desde antes de que arrancaban la campaña, Calderón la dejó abandonada. Y nunca se pudo levantar ni revertir esa percepción que era el tercer lugar. Y le voy a decir algo, eh. Josefina era mil veces mejor candidata que Xochitláñez. Y eso hizo que muchos candidatos del PAN en el país, con buenas campañas, lo alcanzaran. Porque a la gente le van a entregar seis boletas el día de la jornada electoral. Y sí habrá personas que a lo mejor dirán, bueno, para presidente voy a votar por tal partido, para senador por otro, para diputado federal por otro. Pero la realidad es que la mayor parte de la gente va a cruzar pared. Eso es una situación que se da en todo el país. Habrá zonas específicas donde puede darse alguna variación. Pero yo la verdad, yo me siento muy contento. Porque aparte del esfuerzo que yo estoy haciendo, que estoy convencido que soy el candidato que trabaja más. El candidato que camina más, que toca más puertas y que trabaja más hoyo, a eso estoy convencido. Porque aparte yo... ¿No te ves tan quemadito? No, pues porque traigo cachucha, pero mire, véanme las manos. Y para mí la verdad es un honor, es un placer poder andar tocando puertas. Porque yo cuando he sido servidor público, que tengo años que no lo soy, siempre me ha gustado tocar puertas. Entonces yo palpo ese interés que hay y ese apoyo que hay hacia nosotros. Entonces le digo, pero a ver, aunque yo fuera el supercandidato, si mi campaña presidencial es mala, yo tengo que aceptar y tengo que tener en cuenta que me va a afectar. En este caso, como es una buena campaña, y digo, ahorita comentaba usted, viene Claudia la próxima semana, pues para mí es un honor poder cerrar con ella. Poder en los últimos días de la campaña nacional y local, tener un encuentro con ella y poder dirigirme a un público seguramente muy, muy grande. Y recibir el espaldarazo de ella, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos, y eso es una parte clave en mi campaña, que dejarle claro a la gente que yo sí me voy a coordinar con el gobierno federal. O sea, que la inversión que tiene que llegar a Chihuahua será una realidad con Claudia y con un servidor como presidente. La federación tiene muchos programas, muchos proyectos. Lo que pasa es que aquí no ha habido coordinación. Ahí como han robado. Aquí no ha habido coordinación. No, Dios, sí. Quien aquí en el estado, sí, pues por eso es el estado más corrupto. Oye, ¿y la federal qué? Pero parece que Chihuahua es el estado más corrupto. Acuérdate que el gobierno federal mintió, traicionó y robó. ¿A quién? O sea, los mexicanos. ¿Los dos? ¿A quién? ¿En qué mintió? En todo. Pues usted diga mintió. O sea, puede negarlo y negarle, como es lo que ha dicho el presidente López Obrador, mintiendo todos los días. Pero, ¿cómo qué? O sea, dígame. O sea, no puede defender eso, Miguel. No, pero dígame un tema especial. Porque además, si eres chihuahuense, hablándole a los chihuahuenses, como nosotros somos, yo creo que tú puedes hacer un perfil homeopático. Sí, claro. Que siendo un personaje del pan, llegas a un monstruo como Morena y pudieras, si las cosas y las circunstancias se dan, empezar a cambiar las cosas de este monstruo que es el movimiento de regeneración nacional. Lo que pasa es que uno tiene que ser muy objetivo. Y eso es algo nuevo. Pues si no es algo nuevo, pues ahorita está en un colapso extremo. Bueno, es algo que se tiene que corregir. Pero eso no lo generó Andrés Manuel. O sea, eso no lo generó Andrés Manuel. Una cosa, a ver, nada más acuérdese. Le estás hablando a la inteligencia de los chihuahuenses, ¿sí? No, no, no. No, 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 porque el que está opinando eso es usted, no los chihuahuenses. No, no estoy opinando. Miren, ¿qué es? Estoy agarrando una realidad, haciéndole una pregunta a un candidato de Morena, que es el partido en el poder. ¿Usted cree que si se hubiera firmado el convenio en el IMSS Bienestar, no estarían mejor las condiciones? Yo creo que sí. ¿Y por qué en otros estados sí ha funcionado? No, pero la calidad del seguro en los otros estados, pues ha matado gente a los elevadores. A ver, pero ese tema... Entiendo tu posición, pero no puedes defender a Morena. No, no lo estoy... Porque es indefendible. No lo estoy defendiendo. Yo lo que creo es que no es el pensamiento de la mayoría de la gente. No, porque mucha gente con los tres pesos que le dan, bueno, y por la narrativa del presidente... No, ¿cuáles tres pesos? Que es de mentira. Hay muchos programas muy buenos. Hay muchos programas buenos. Lo que pasa es que pues usted no los necesita, pero hay gente que sí lo necesita. Yo necesito de todo el concurso, de una sociedad que posee parte de ella. Claro, claro, claro. Pero mire, va a haber ampliaciones en los programas. Va a haber becas universales para niños de quinta, primaria y secundaria. La universidad pública va a ser gratuita para todos los jóvenes, porque eso es algo que se puede hacer. Vamos a ampliar el programa de 65 en adelante para mujeres de 60 en todo el país. Pero aquí vamos a firmar un convenio con la federación, que el Estado no lo quiso firmar y no lo voy a firmar como alcalde. Ya lo platiqué con Claudia para darle el apoyo a las personas con discapacidad de 29 a 64 años. ¿Por qué ese no se da? Porque es un convenio que no se firmó con el Estado, igual que el de DIMS Bienestar. Pues a ver si no te sacas rojo todavía con la moda, puedes recapacitarlo. En serio, en serio. Yo me siento orgulloso de apoyar a Claudia. En serio. Me siento orgulloso porque creo en ella. Porque me ha tocado convivir, platicar con ella y porque estoy seguro que va a ser la mejor administración en la historia. Y vamos a corregir muchos de los temas en donde se tiene que trabajar mucho. Todo lo que platicamos hoy. No nos dejamos tampoco. Pues hay cosas que se tienen que hacer. Entonces, ¿cómo está el país? Pues para mí está mejor que hace seis años. Sí, Miguel. De verdad. Pero fácil. Híjole. Fácil, fácil. Fíjate lo que estás diciendo. No, estoy convencido de eso. Te estoy preguntando como ciudadano. Oiga, por cierto, viene Gerardo Fernández, los dueños al sábado. Ay, ya me entrevisté. ¿Ya me entrevistó? Sí. Igual que tú. Están ahí en la Plaza de Armas. Me ganas la realidad. No, 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 no. Bueno, un compromiso como lo estamos haciendo. La jornada del 2 de octubre. Del 2 de octubre. Del 2 de junio. Del 2 de junio. Ya pido como comunista. La jornada del 2 de junio. Esperemos con el resultado y la voz de la urna. Ese símbolo tan impresionante de un político ya fallecido. Todo lo más importante del país en el poder ciudadano de los tres poderes que tiene. El más importante es el poder de la urna. Hacemos el ejercicio pasando como sea el resultado electoral. Así es, claro que sí. Y que sea por Chihuahua, ¿no? Ya saben que sí. Usted sabe que somos personas que podemos platicar cualquier tema y cuente conmigo por eso. Y vamos a la función de box. Claro. Ok. A ver cuando tenemos otra aquí. Pero por lo pronto vamos a tener. Pelea a Floyd Mayweather de exhibición en agosto en la relación. ¿Canelo es un fraude? No, no es un fraude. A mí, yo no soy un fan del Canelo, pero no es un fraude. Eso es otro motivo de otra partida. Claro. Porque lo sacaste en el debate. Sí, claro. Un supermotor deportivo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Miguel, muchas gracias por conversar con Omnia. No, al contrario. Interesante la conversación. Gracias. Cuando me vuelve a invitar, yo encantado. No, pues siempre. ¿No habías venido? Pues, no, pues. Me he invitado. Queríamos que no habías venido. Quería traer primero a Bonilla y a ti que vayas. No, está abierto. No se crean. La gente ahí estuvo siempre. ¿Y a los otros partidos? No, no, no. Este. La señora de México. No, pues es que el favor que les haces es mejor no la entrevista. ¿Estás de acuerdo? Bueno, usted lo dijo. Es un favor, ¿no? Porque también el medio que puede tener sus posiciones, ¿no? El sacerdotal, este joven sacerdotal. ¿Qué te pareció? ¿Que te echó leña a la basura? Sí, no, pues es que no. No, pues fuera basura, pues era patista. Pero yo no, o sea, yo no me sentía agraviado. Es sacerdotal. Yo no me sentía agraviado. Es sacerdotal. Cuando me decían el expanista, pues es que sí es cierto, no están inventando nada. Miguel Atore. Más no fuera que hubieran dicho una mentira, ¿sí? No dijeron ninguna mentira. Es de Martín. Si ese es el ataque más fuerte que tienen hacia mí, que fui panista, me da risa la verdad. Porque aparte es algo que yo no niego. Y aparte, no, que Morena no sepa que fui panista. Sí. Sí, exactamente. Así es. Muchas gracias. No, licenciado, muchas gracias. Y hacemos el compromiso. Gracias. Llectora, independientemente de la cobertura que teníamos. Ya me va a entrevistar ya como alcalde electo. Bueno, ya para cambiar de vista. Pero vamos a ser los de siempre, que yo no, lineando de payaso, ni se me sube, ni me mareo, ni nada. Tenemos un amigo común que ha dicho, ¿eh? Porque luego has atendido. No, lo que pasa es que usted ya sabe, no nos dejó plantados aquí, ya es. Y no, a mí me dejó plantadas otras dos veces. Sí, es. Ahí no es porque se me suba, ahí es por... Como que no me dejé plantado ya el 2 de junio, ¿no? No, digo, qué pasa, mire. Creo que puede tener Morena ya a su casa. Sí. Muy bien. Bien, Miguel Latorre, cambiando Morena y PT, la coalición de Juntos Haremos Historia, o cuál es el... Sigamos haciendo historia por Chihuahua. Sigamos haciendo historia aquí. Perfecto. En Conversación con Omnia nos vemos pasando el proceso electoral en este compromiso de hacer el balance de lo que fue esto que le comentábamos muy simbólico, la voz de la urna, que usted y los demás hacemos que suene ese día el proceso electoral. Gracias y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!